¿Ya lo quieres? No. Mira, ve ahí cuántas de comunizadas. Mira, ve. Increíble. Bien, es unio, pero bien. Se va ahora ya. Los electores del Listing Diario, nos encontramos en el comando de campaña del presidente electo Luis Ávila del Corona, del Partido Revolucionario Moderno, donde a continuación habrá una prensa referente a los cargos ejecutivos del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados y la del Senado. Como pueden ver, está Silvano Plisa, Milagros Orish Bosch, Alfredo Pacheco, entre otros altos vigentes del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, en breves minutos estaré iniciando una rueda de prensa. Bueno, acaba de iniciar. Gracias. Vamos a empezar. La presencia del Partido Revolucionario Moderno, en la de la Cámara de Diputados, José Ignacio, ahí seré más miembros de la deisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mis愚idos amigos de la presa. A todos los dominantes a través de ustedes, les orientan y reciben informaciones sobre los acontecimientos nacionales, en este caso de carácter la dirección ejecutiva del partido de la ciudad de UFRE que ha sido el mismo de nuestro partido se ha reunido en el día de hoy en una reunión habitual a fiel tratar un símbolo de temas que se ha venido en la edad comidas al fortalecimiento de la organización sobre todo al crecimiento de la misma comidas a gobierno y salimos a partir del próximo 16 de agosto en la reunión del día de hoy aparte de conocer los resultados y analizar los resultados del proceso electoral recientemente concluido el partido conformó tres comisiones de trabajo una de ellas para analizar de manera profunda los resultados del proceso electoral recientemente concluido las fortalezas y debilidades cuando el partido puede experimentar en ese pasado proceso comisión que será dividida por el compañero Fernando Durán de igual manera una comisión que estudiará los mecanismos para profesionalizar las áreas más sensibles del partido de tal manera que las funciones de los municipales del partido que van hoy o que tendrán una posición en el gobierno a nivel nacional y de las direcciones medias y bajas puedan ser bien suplidas por una caballería de hombres y mujeres que puedan realizar un labor permanente en cada uno de esas áreas sensibles comisión que será dirigida por el compañero Edi Olivares y de igual manera una comisión de formación en el tiempo va a poder colaborar con la formación de los próximos funcionarios públicos de nuestros partidos que estudiarán un sinnúmero de posiciones comisión esta que será dirigida por el compañero Rafael Sánchez de igual manera la dimensión exclusiva del partido revolucionario moderno a sugerirá a nuestros bloques administrativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República los hombres y mujeres que habrán de conformar los ofentes directivos a partir del próximo 16 años para el caso del Senado de la República la dirección ejecutiva del partido ha propuesto al senador electo de la provincia de Santiago líder del partido de la provincia dominicano por cambio el cuarto entrega para que a la vicepresidencia del Senado hemos propuesto el senador de la provincia Santiago Sobrilla uno de tres senadoras que permanecen en sus curules de este pasado de este último periodo legislativo así como las senadoras Lía Díaz de Olleginero Nigal como secretaria de manera respectiva senadora de la provincia de Azo y de la provincia de Puerto Blanco nuestra sugerencia es la vocería del Senado de la República será de la compañera Faride Laful y la vice gocería el compañero Alexi Victoria senador este último de la provincia de María Tigrán Sánchez para la Cámara de Diputados la dirección ejecutiva va a recomendar lo recomendaría al compañero Alfredo Pacheco para que preside el Senado en la Cámara de Diputados por el próximo año así como a la compañera Orfani Méndez la diputada más joven de la República Dominicana con 26 años de edad diputada de la provincia de Baboruco a la vicepresidencia el doctor diputado de la provincia de La Vera Agustín Murlos como secretario y la diputada recientemente electa de la provincia de Santiago Soraya Juárez como secretario vocero de nuestro bloque en la Cámara de Diputados sugerimos al diputado Bolito Fulcar diputado de la provincia Ferabia y al diputado Eugenio Sedeño Arche diputado electo de la provincia de la romana Comisión Esas son las sugerencias que nuestro partido propondrá a los hemiciclos el próximo 16 de agosto para que sean evidentemente acogidos y así apoyados por sus iguales que puedan en este próximo año en el periodo 2020-2021 encabezar ambas cámaras legislativas en el caso del Senado de la República y la Amara de Diputados los secretarios de ambos bloques legislativos del Senado y de la Cámara de Diputados se ha dado poder al presidente del partido que les abra y nuestra compañera secretaria general Carolina Menía para que en unión con el liderazgo de ambas cámaras podamos nosotros elegir al compañero o compañero más oportuno para ser secretario por lo que pedimos de ambos bloques legislativos muchísimas gracias por estar aquí en este primer encuentro de la división ejecutiva posterior al resultado electoral del pasado día 5 de julio y nosotros como organización política retomaremos nuestros encuentros semanales como es usual en la cultura política del partido revolucionario así que muchísimas gracias por estar aquí gracias a cada uno de los miembros de esta elección ejecutiva que han permanecido junto a nosotros muchas gracias presidente tenemos unas cuantas preguntitas si por ahí más por ejemplo el presidente electo que ha anunciado una serie de instituciones que serían cerradas que no ciudadanos doctora usted tenemos que hablar de cuentas claras doctora le tengo una invitación para cuentas claras doctora vamos a hablar de esta doctora gracias escucharon la dirección del partido revolucionario moderno ha propuesto para la cámara para la presidencia de la cámara del senado a eduardo estrella líder de la democracia de alianza por la democracia del partido aliado así como alfredo pacheco del prm presidente de la cámara de diputados esto es todo hasta este momento Daston Herrera para el sin diario gracias